De enojo, de enojo, no puedo más con este huevo de enojo, me salió de nuevo, este es muy fuerte, este, este, y no lo puedo rotar, es muy rápido, este, una vaina que no te da ni pa, ni pa, y ya está ahí con la muchacha que la ayuda, no tiene problema, entonces, yo lo metí aquí, ¿tenés frío? No, no, es esto, voy a comprar más carnes, las preparé, la tengo ahí, ¿Para qué conoces?